Si yo fuera ecuatoriano, en las próximas elecciones presidenciales del Ecuador votaría sin vacilación por Guillermo Lazo. Él es un demócrata y un liberal como el que les habla y lo conozco bien. Es también un empresario exitoso y la palabra éxito resume lo que él quisiera hacer del Ecuador. Él quiere que mediante su trabajo y su honestidad los ecuatorianos consigan vencer las dificultades actuales, atraer los capitales que necesitan para desarrollar sus recursos y tanto en el campo político como en el económico y como en el social, la palabra libertad expresará lo que quiere ser el gobierno de Guillermo Lazo. Ojalá sea elegido presidente de la República del Ecuador y bajo su presidencia el Ecuador se convierta en un ejemplo para América Latina.